Dices que no tengo agallas Por más que soy un payaso Que le doy de todo que estoy atrapado Y que ya ha cambiado mi forma de ser Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que no eres la misma que sin mí lloraste Y que aún creces todo mi querer Déjame solo vivir esta vida Que sabe a ternura Por más que llores, que ruegues No pienso romper mi atadura Esa mujer que a tu ofende es tan fácil Limpió mis heridas Volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer que a tu llamas infame Merece respeto por ser debutante en el hecho Que tú abandonaste Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que no eres la misma que sin mí lloraste Y que aún mereces todo mi querer Déjame solo vivir esta vida Que sabe a ternura Por más que llores, que ruegues No pienso romper mi atadura Esa mujer que a tu ofende es tan fácil Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Donde tú me dejaste Con cariño y con ternura Ella logró recuperarme Esa mujer que a tu ofende es tan fácil Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Ahora dices que te arrepentiste Pero es muy tarde Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Así fue que poco a poco No logré levantarme Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste No la llames infame Que ella en mi lecho Hoy es debutante Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Merece el respeto que tú a mí Jamás supiste darme Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Y es que te arrepentiste Que ya no pensaste Que sí, ni lloraste Esa mujer, esa mujer Que supo revivir un corazón desecho Me dice te quiero Voy a brindarle cariño verdadero Esa mujer, esa mujer Que ya cambió mi forma de ser Me dice te quiero Y ahora no puedo estar sin su querer Dios, Dios, Jesús ¡A la ploucí va a levantarme del suelo however! ¡Qué bye vraiment! ¡Qué bye! ¡A la ploucí va a levantarme del suelo呗! ¡O Naná! Ella está dispuesta a verme donde sea A cambiar su vida si se lo pidiera Es capaz de todo por robarse un beso Por una caricia y por más que eso Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma que de pronto arrasa por mi timidez Cuando la encontré Yo supe que era la mujer que había esperado siempre Es el amor que un día soñé Yo por ella lucharé aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Es la pasión hecha mujer Lo que yo esperaba la razón cediendo al paso De este amor desenferenado es Ella es Yo soy para ella un alguien prohibido Sabe bien mi historia Nunca le he mentido Se me parte el alma cuando a veces llora Y sueña despierta Que ella es mi señora Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma que de pronto arrasa por mi timidez Cuando la encontré Yo supe que era la mujer que había esperado siempre Es el amor que un día soñé Yo por ella lucharé aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Es la pasión hecha mujer Lo que yo esperaba la razón cediendo al paso De este amor desenferenado es Ella es Mi vida Por siempre Me amaré Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Ella es ese amor prohibido Que no puede ser Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel El que destroza el alma Por no tenerlo cerca de la piel Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Por ese cariño Pase lo que pase yo lucharé Que no tiene cerca de la piel Yo conmigo No lo tengo que saber Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Ella arrasa con mi calma, ella me arranca la timidez Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Aunque ponga en juego lo que tengo, contigo me arriesgaré Toma el teléfono y llama, si un día de listos te da por volver Yo acudiré como siempre al lugar que prefieras Tal vez un cuarto de hotel con vista al pasado para que tu piel Vuelva a sentir el calor que guardé con los años Toma el teléfono y llama, si un día la lluvia te habla de mí De esos momentos intensos de amor desatados Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama, yo iré a tu lado Y haremos el amor sin condiciones Haremos el amor a media luz Haremos el amor a manos llenas Un solo corazón se oirá latir Un solo corazón se oirá latir Haremos el amor enamorados Haremos el amor temor y azul Haremos el amor apasionados Como solo tú y yo Sabemos hacer el amor Toma el teléfono y llama, no sientas vergüenza de hacerlo otra vez Juro que nunca sabrán que tú y yo nos amamos Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama, yo iré a tu lado Haremos el amor sin condiciones Haremos el amor a media luz Haremos el amor a manos llenas Un solo corazón se oirá latir Haremos el amor enamorados Haremos el amor temor y azul Haremos el amor apasionados Como solo tú y yo Sabemos hacer el amor Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame Yo acudiré como siempre al lugar donde quieras verme Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame Haré que tu piel sienta el calor Que con los años yo guardé Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame En nuestro lecho secreto recordaremos momentos intensos Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame Búscame Haremos el amor enamorados Haremos el amor apasionados Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame Búscame No te avergüences de hacerlo otra vez Toma el teléfono y llama y estaré Si, es un pobre iluso, díselo Si, es un pobre iluso, díselo Cree que ya me olvidaste Cree que ya me olvidaste Dile que has mentido Y dile Y dile también que por las noches vuelves a vestirte con mi cariño Dile que nunca mi amor podrás de ti despintarlo Que solo esperas Que solo esperas Que te repita que te amo No lo quieres No lo engañes Vamos, dile Dile Que te olvide Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van brillando sobre tu piel No pierdas tiempo No pierdas tiempo Ya no Dile que suelte tus alas Él sabe bien que jamás Tendrá tu amor en sus caras No lo quieres No lo quieres No lo engañes Vamos, dile Que te olvide Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van brillando sobre tu piel Tu piel Si no lo quieres no lo engañes Dile que espera que yo te repita que te amo Sueñas con verte mujer que yo acaricie tu piel y te cobije mis brazos Si no lo quieres no lo engañes Dile que espera que yo te repita que te amo Sueñas con verte mujer que yo acaricie tu piel y te cobije mis brazos Si no lo quieres no lo engañes Dile que espera que no lo engañes Dile que espera que yo te repita que te amo Él debe soltar que te amo Él debe soltar tus alas Ella está dispuesta a verme donde sea A cambiar su vida Si se lo pidiera Si se lo pidiera Es capaz de todo por robarse un beso Por una caricia Y por más que eso Ella es Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma que de pronto arrasa con mi timidez Cuando la encontré Cuando la encontré Yo supe Que era la mujer Que había esperado siempre Es El amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Es La pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La razón cediendo al paso De este amor desenfrenado Es Ella es Yo soy para ella un alguien prohibido Sabe bien mi historia Nunca le he mentido Se me parte el alma cuando a veces llora Y sueña despierta Que ella es mi señora Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma que de pronto arrasa con mi timidez Cuando la encontré Cuando la encontré Yo supe Que era la mujer Que había esperado siempre Es El amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Ella es Ella es La pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La razón cediendo al paso De este amor desenfrenado Enfrenado es Ella es Ella es Mi vida Por siempre Me amaré Ella es Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Ella es ese amor prohibido Que no puede ser Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel El que destroza el alma por no tenerlo cerca de la piel Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Por ese cariño pase lo que pase yo lucharé Andas Decida Ah Cozco Ya Ahora Yo Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Ella arrasa con mi calma, ella me arranca la timidez Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Aunque ponga en juego lo que tengo, contigo me arriesgaré Dices que no tengo agallas, que soy un payaso Que le doy de todo, te estoy atrapado y que ya ha cambiado mi forma de ser Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste Que no eres la misma que si ni lloraste y que aún quieres es todo mi querer Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura Por más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura Esa mujer que a tu ofende es tan fácil limpió mis heridas Volvió a levantarme del suelo donde tú me dejaste Esa mujer que a tu llamas infame me desea respeto por ser debutante en el hecho Que tú abandonaste Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste Que no eres la misma que si ni lloraste Y que aún mereces todo mi querer Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura Por más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura Esa mujer que a tu ofende es tan fácil limpió mis heridas Volvió a levantarme del suelo donde tú me dejaste Esa mujer que a tu llamas infame me desea respeto por ser debutante en el hecho Y hoy, que tú abandonaste Esa mujer que a tu llamas infame me desea respeto por ser debutante en el hecho de ser debutante en el hecho de la vida Esa mujer volvió a levantarme del suelo donde tú me dejaste Ahora dices que te arrepentiste, pero es muy tarde Esa mujer podría levantarme del suelo, cuando tú me dejaste Así fue que poco a poco, no logré levantarme Esa mujer podría levantarme del suelo, cuando tú me dejaste No la llames infame, que ella en mi lecho hoy es debutante Esa mujer podría levantarme del suelo, cuando tú me dejaste Merece el respeto que tú a mí, jamás supiste darme Esa mujer podría levantarme del suelo, cuando tú me dejaste Esa mujer podría levantarme del suelo, cuando tú me dejaste Así fue que te arrepentiste, que ella no pensaste, que sí ni lloraste Esa mujer, esa mujer que supo revivir un corazón desecho Me dice te quiero, voy a brindarle cariño verdadero Esa mujer, esa mujer que ya cambió mi forma de ser Me dice te quiero, y ahora no puedo estar sin su querer Si, es un pobre iluso, díselo Cree que ya me olvidaste, dile que has mentido Y dile también que por las noches, vuelves a vestirte con mi cariño Dile que nunca, mi amor, podrás de ti despintarlo Que solo esperas, que te repita que te amo No lo quieres, no lo engañes Vamos dile, que te olvide Dile que vivo en tu memoria, cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia, y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos, sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van, brillando sobre tu piel No pierdas tiempo, no pierdas tiempo, ya no Dile que suelte tus alas, él sabe bien que jamás tendrá tu amor en sus carras No lo quieres, no lo engañes Vamos dile, que te olvide Dile que vivo en tu memoria, cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia, y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos, sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van, brillando sobre tu piel Si no lo quieres, no lo engañes Si no lo quieres, no lo engañes Dile que espera que yo te repita que te amo Sueñas con verte mujer, que yo acaricie tu piel y te cobije mis brazos Si no lo engañes, dile que espera que yo te repita que te amo No pierdas el tiempo más, cuéntale ya la verdad Si no lo quieres, no lo engañes Dile que espera que yo te repita que te amo Si es a mí a quien quieres, por qué vivir ese engaño Si no lo quieres, no lo engañes Dile que espera que yo te repita que te amo Él debe soltar tus alas, pues es a mí a quien amas Si no lo quieres, no lo engañes Dile que espera que yo te repita que te amo Si no lo quieres, no lo engañes Vamos, dile que te olvide Toma el teléfono y llama Si un día de listos te da por volver Yo acudiré como siempre al lugar que prefieras Tal vez un cuarto de hotel con vista al pasado Para que tu piel vuelva a sentir el calor que guardé con los años Toma el teléfono y llama Si un día la lluvia te habla de mí De esos momentos intensos de amor desatados Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama yo y rega a tu lado Y haremos el amor sin condiciones Haremos el amor a media luz Haremos el amor a manos llenas Un solo corazón se oirá latir Haremos el amor enamorados Haremos el amor de amor de azul Haremos el amor apasionados Como solo tú y yo Sabemos hacer el amor Toma el teléfono y llama No sientas vergüenza de hacerlo otra vez Juro que nunca sabrán que tú y yo nos amamos Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama yo y rega a tu lado Haremos el amor sin condiciones Haremos el amor a media luz Haremos el amor a manos llenas Un solo corazón se oirá latir Haremos el amor enamorados Haremos el amor de amor de azul Haremos el amor apasionados Como solo tú y yo Sabemos hacer el amor de azul Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame Yo acudiré como siempre al lugar donde quieras verme Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame Haré que tu piel sienta el calor Que con los años yo guardé Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame En nuestro lecho secreto recordaremos momentos intensos Música Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame Búscame Haremos el amor enamorados Haremos el amor apasionados Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame No te avergüences de hacerlo otra vez Toma el teléfono y llama y estaré Si es un pobre iluso Díselo Si es un pobre iluso díselo Cree que ya me olvidaste Cree que ya me olvidaste Dile que has sentido Y dile Y dile también Dile que te olvide Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos Dile que solo en mis brazos sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van brillando sobre tu piel No pierdas tiempo No pierdas tiempo Ya no Dile que suelte tus alas Él sabe bien que jamás Tendrá tu amor en sus carras No lo quieres No lo engañes Vamos dile Que te olvide Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van brillando sobre tu piel Tu piel Si no lo quieres no lo engañes Dile que espera que yo te repita que te amo Dile que vivo en tu memoria y jamás no has podido borrarlo Si no lo quieres no lo engañes Dile que espera que yo te repita que te amo Sueñas con verte mujer que yo acaricie tu piel y te cobije mis brazos Si quieres no lo engañes Dile que espera que yo te repita que te amo No pierdas el tiempo más Cuéntale ya la verdad Si no lo quieres no lo engañes Dile que espera que yo te repita que te amo Si es a mi a quien quieres Si es a mi a quien quieres Si no lo quieres no lo engañes Si no lo quieres no lo engañes Dile que espera que yo te repita que te amo Si no lo quieres Si no lo quieres no lo engañes Si no lo quieres no lo engañes Vamos dile que te olvide Toma el teléfono y llama Si un día de listos te da por volver Yo acudiré como siempre al lugar que prefieras Tal vez un cuarto de hotel con vista al pasado Para que tu piel vuelva a sentir el calor que guarde con los años Toma el teléfono y llama Si un día la lluvia te habla de mi De esos momentos intensos de amor desatados Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama y rega a tu lado Y haremos el amor sin condiciones Haremos el amor a media luz Haremos el amor a manos llenas Un solo corazón se oirá latir Haremos el amor enamorados Haremos el amor de amor de azul Haremos el amor apasionados Como solo tu y yo sabemos Haremos el amor Haremos el amor de azul Haremos el amor de azul Toma el teléfono y llama No sientas vergüenza de hacerlo otra vez Juro que nunca sabrán Juro que nunca sabrán que tu y yo nos amamos Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama y rega a tu lado Haremos el teléfono y llama y rega a tu lado Haremos el amor sin condiciones Haremos el amor a media luz Haremos el amor a manos llenas Un solo corazón se oirá latir Haremos el amor a todos Haremos el amor a manos llenas Haremos el amor a manos llenas Sabemos hacer el amor Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame Yo acudiré como siempre al lugar donde quieras verme Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame Haré que tu piel sienta el calor que con los años yo guardé Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame En nuestro lecho secreto recordaremos momentos intensos Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame Haremos el amor enamorados Haremos el amor apasionados Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame No te avergüences de hacerlo otra vez Toma el teléfono y llama y estaré ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.